...y la Secretaría de Educación Departamental. Es una mentira, no ahorita contestamos, ahorita es lo más importante de él. Ellos nos llaman ahorita a través de él. Están haciendo un concurso, un concurso en todos los municipios, para todos los municipios. Un concurso donde ustedes nos tienen que ayudar a participar. ¿Y es para qué? Para construir un parque educativo. Ay, sí, un parque educativo. Para construir un parque educativo y van a construir 40, 40 en todo el departamento. Son 125 municipios en todo el departamento. Y apenas van a construir 40, entonces nosotros nos lo tenemos que ganar. ¿Cómo? Haciendo una cantidad de cosas. Entre ellas, en serio, les voy a mostrar que... Entonces nosotros nos tenemos que ganar ese parque educativo. Pero yo quiero saber a ustedes qué les suena... ¿Ese parque es para educar? Eso es lo que yo no sé y lo que quiero saber de ustedes. ¿Para qué es un parque? ¿A ustedes qué les suena un parque educativo? Para que los niños se diviertan. Para que los niños se diviertan. Para que nos eduquen. Para que aprendamos para que aprendamos cosas nuevas. La uno, de aprender es divertirse, como lo dice. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara. Para aprender cosas nuevas. ¿Qué más? Y para aprender mucho. Aprender jugando. Aprender jugando. Mientras que se está buscando a uno, mejor jugar. Mejor jugar y aprender. Aprender. Y aprender. ¿Por qué es? Para no hacer cosas nuevas. Exacto. Entonces resulta... Resulta que... Que yo quisiera... Dentro de eso que ustedes dijeron, todo eso hace parte del parque educativo. Pero me gustaría saber a ustedes qué podría tener el parque. Para ustedes, ¿qué les gustaría que tuviera el parque educativo? Ay, espéle, que me están dando la mano. Colompios. Colompios. ¿Qué más? Un parque de juegues. ¿Parque de juegues? Un parque de juegues. Un parque de juegues. Una bolosa. Una bolosa. Un parque de juegues. Un parque de juegues. No más, si siempre juegues. Y con qué van a aprender. Laboratorio. Libro, biblioteca, laboratorio. Biblioteca, laboratorio. ¿Qué más? Libros. ¿Qué más no puede tener? ¿Qué más puede tener? Taller de matemáticas, sala de sistemas. ¿Qué más? Cuentos. Cuentos. Taller de español. Contar historias. Taller de inglés. La de evaluaciones finales para aprender. Aprender de la evaluación finales. Salón de estudios. Salón de estudios. ¿Cómo? Videos educativos. Videos educativos. Todo eso lo puede tener un parque educativo. Entonces, mire, que ustedes mismos dijeron que era un parque y que puede tener un parque. Entonces, yo quiero que ustedes se lo imaginen. Yo les voy a, mejor dicho, yo les voy a poner una tarea. Yo ya no lo estoy imaginando. Yo les voy a poner una tarea. Yo sé que ustedes están en segundo y son muy creativos. Y ustedes mucho saben dibujar. Y nosotros están aprendiendo dibujar. Nosotros aprendimos muchas cosas en cualquier año. En el año 2000. Gracias a la profesora. Entonces, vea. Nosotros empezamos con esta campaña en Bolívar. En Ciudad Bolívar, todos unidos por nuestro parque educativo. Porque queremos ser Ciudad Bolívar la más educada. ¿Cómo puedes hacer, Fiche? Esta ya les voy a dar. Maribel. ¿Cuáles dos? Las que les acabé de hacer. Para ti, que es un parque educativo. Hay que confiar. Que eso se lo acabé de preguntar. Y ustedes me dijeron... Todo lo que nos pregunta... Todo lo que usted nos preguntó está ahí. Está ahí. Y aquí es la otra. Para ti, ¿qué debería tener? Un parque educativo. Eso es donde ustedes me lo contestaron. ¿Cierto? Sí. Pero también hay otro espacio. Este espacio en blanco. Es para dibujar. ¿Y mi imaginario de quién? Yo no sé qué... Del parque educativo. Del parque educativo. Y aquí me colocan su nombrecito. Entonces, aquí me van a dibujar con colores. Con lo que me quieran dibujar. Y me lo van a hacer bien bonito. Lo que ustedes, cuando se están imaginando ya... El parque educativo me van a imaginar... ¿Lo hacemos en el colegio? Sí, lo pueden hacer en el colegio. Ahorita yo les voy a hacer día uno. O lo pueden hacer en la casa. Se lo llevan a la profe. Que ella me lo hace. Llegan a mí, me lo traen. Aquí ya me han traído una cantidad de... Yo vivo aquí en Arquita. Ay, pues bien. Yo vivo allá arriba en la calle 4. Pero es muy bueno que se lo entreguen a la profe. Todo el mundo. Yo vivo aquí en Arquita.